El jurado calificador consideró que este edificio tiene cualidades en todos los aspectos. En la arquitectura vimos un edificio que realmente tiene un muy buen respeto por el entorno. La vegetación y el manejo del agua en sus alrededores lo vimos muy interesante. Además, creemos que es un edificio que dignifica al trabajador y al usuario. Los lugares de bienestar para los empleados son espacios a destacar. En cuanto a la construcción de este conjunto de edificios, vemos que se resuelve fundamentalmente con concreto ocre de Senex. Este material es utilizado en la estructura aporticada de la portería, en la estructura aporticada del edificio administrativo y también en la estructura de las bodegas principales del conjunto. Así, consideramos como jurado que la combinación de estos tres aspectos, una muy buena arquitectura respetuosa por el entorno y respetuosa también por el usuario, las buenas prácticas de construcción que tiene el edificio y además la excelente utilización de este concreto ocre de Senex, hacen que el proyecto resulte ganador en esta categoría. Muchas felicitaciones.